a sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21, saludo muy respetuoso, muy cariñoso, gloria a Dios, tienen un ambiente muy parecido al del valle, gloria a Dios, al Señor sea la gloria a los hermanos de diferentes congregaciones, de igual forma los saludo muy carillosamente en esta noche, amén. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21, ya encontraron, 13, capítulo 13, verso 21, amén. ¿Cuál es el lema de la semana de renovación? No te quedes sin aceite. Ayer vimos, los ingredientes del aceite y hoy vamos a ver el poder del aceite, amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y aconteció que queriendo uno sepultar un hombre, súbitamente vieron al ejército y arrojaron al hombre en el sepulcro de Liceo. ¿Y qué pasó? Y el muerto tocó los huesos de Liceo y revivió y se levantó sobre sus pies. Síguense, por favor, tenga la bondad. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Anoche hablábamos acerca de los ingredientes del aceite y bueno, cuando los ingredientes estaban plenamente listos para mezclarlos con el aceite, entonces esto hacía una combinación, una mezcla entre aroma especial y un cuento y estaba entonces listos para ser consagrado. Después de que el aceite era consagrado o santificado para el Señor, entonces sobre aquello que se derramaba o se aplicaba, cobraba un poder extraordinario. Amén. Vamos a definir qué es un gi. Amén. Un gi es aplicar aceite a una persona o cosa. La unción era una práctica común en el Medio Oriente y existían tres clases de unción. Existía la unción ordinaria, la unción sagrada y la unción médica. Era común usar aceites aromáticos cuando se aplicaba también la unción común. No solamente la unción aromática era aplicada en la unción santa, sino que también se aplicaba en la unción común. Amén. El propósito de la unción sagrada con el aceite era consagrar o dedicar algún objeto o persona a Dios. Cuando el sacerdote aplicaba el aceite de la santa unción sobre algún objeto o persona, inmediatamente esa persona o ese objeto quedaba consagrado para Dios. Amén. Eso indicaba de que aquella cosa era propiedad exclusiva de Dios. Amén. Y nadie podía profanarlo. Amén. Nadie podía utilizar, nadie podía tomar, nadie podía utilizar lo sagrado para otra cosa común. Amén. Porque después de que se derramaba el aceite, esa cosa o persona quedaba exclusividad de Dios. Amén. Y notamos que en el santuario, cuando el sacerdote hundió los utensilios en el templo, no podían darle otro uso común a los objetos del mismo. Los cubiertos solo eran utilizados en las cosas sagradas. Amén. El altar solo era utilizado, el altar del lavatorio solo era utilizado para cosas sagradas. Amén. No se podía utilizar lo hundido para un servicio común, no es servicio común. Por eso fue que cuando Nabucodonosor se llevó las copas del templo a Babilonia y su hijo lo utilizó en paganismo, eso llevó a Dios a irarse de una manera tremenda. ¿Quieres decir? Amén. Porque lo sagrado es lo sagrado. Amén. Por eso hermanos, esta noche nosotros vamos a ver el poder del aceite, gloria al Señor. Porque cada uno de los que hemos sido ungidos por el Señor, nadie nos puede tocar. Nadie puede tocarnos. El diablo no puede tocarnos. El diablo no se nos puede acercar a todo aquello que ha sido ungido por el aceite. Gloria al Señor. Vamos a mirar algunos objetos que fueron ungidos. La palabra del Señor enseña que cuando, cuando Jacob iba huyendo de su hermana Saúl y llegó a Betel y tuvo un sueño extraordinario. Después de despertarse en la mañana, después de haber visto a una escalera que descendía del cielo y que ángeles bajaban y que ángeles subían y que hubo un acontecimiento extraordinario en Betel. Entonces dice la Biblia que Jacob, Égesis capítulo 28, verso 28, dice que levantó Jacob. Cuando se levantó Jacob en la mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Él derramó aceite encima de ella y puso por nombre aquel lugar, Betel, que significa casa de Dios. Jacob consagró ese lugar huyendo la piedra y le puso por nombre casa de Dios. Otras cosas que fueron ungidas fue el tabernáculo y su mobiliario. Éxodo capítulo 30, verso 22 al 29, también fue ungido con aceite. Dice la Biblia, habló más que obámosle diciendo, y tomarás especias finas de mil excelentes 500 siglos y de canela aromático la mitad. Esto es 250 y de cálamo aromático 250 de acacia 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva surgirá. Y hará de ello el aceite de la santa unción. Superior un cuento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él un quirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente en su base. Así los un quirás y será cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Es decir que cuando el aceite tocaba a alguna persona o cosa, quedaba santificado. ¿A cuantos ha tocado el poder del Espíritu Santo? Esta noche pregunto, ¿a cuantos ha tocado y aún pido el poder del Espíritu Santo? Eso significa que si tú fuiste tocado por el poder de Dios, tú has sido consagrado, santificado, delicado para él. Tú no eres cualquier gracia de persona, tú no eres cualquier habitante o de Bogotá, tú eres un hijo del rey del universo. Parece que como que no me he escuchado, tú eres hijo del que está sentado en el barrio. ¿Sabes qué le digo usted a la iglesia, hermano? Hay gente que cree que es común, hay gente que cree que es ordinaria, hay gente que cree que no es nadie, porque no tiene un títico colgado en su oficina, porque no tiene una credencial que lo acredita, como un teólogo, un profesional o una persona de la alta. Hay gente que cree que no es nada, porque no tiene la ropa fina, porque no anda en el mejor carro, porque no vive en la mejor casa, cree que no es nada. Ah, pregúntele esta noche a los demonios que habitan en los aires, para que puedan desplazarse por la ciudad que piensa de ti. ¿Sabe qué dicen los demonios? Son príncipes del reino de Dios. Yo soy príncipe del reino de los cielos, tú estás separado, tú estás subido, tú estás separado. Para Dios, pero esta noche alguien se tiene que irme aquí, tú eres el reino de los cielos. Entonces eran envidas algunos objetos consagrados de esta manera para Dios. Y nadie podía darle otro uso. Por eso es que tú, hermano, hermano, tú que has experimentado la gloria de Dios, tú no puedes prestar tu cuerpo para otras cosas. Tú no puedes prestar tu boca para otras cosas. Tú no puedes prestar tus manos para otras cosas. Tú no puedes prestar tus pies para otras cosas. Tú no puedes entregar tu corazón para otras cosas. Porque tú eres santificado. Tú fuiste santificado para el Dios de la gloria. Tú fuiste santificado para el Dios de la gloria. Tú fuiste reservado para él. Cuando el diablo se te pierde acercar a ti, primero tienes que mirar al que tuvió. Este no es mío, dice el diablo. Este es de él. ¿Sabe por qué te conoces? ¿Sabe por qué te distingue el diablo? ¿Sabe por qué te identifica? ¿Sabe por qué el diablo contigo no puede hacer lo que quiere? Porque tú fuiste separado para Dios. Porque tú fuiste separado para Dios. Porque tú fuiste separado para Dios. Un aplauso fuerte a Dios esta noche. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Yo no puedo ir a meterle estas llaves al carro del pastor Raúl. Meter estas llaves al carro de los pastores o al carro o a la moto de cualquiera de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no es mío. No es mío. Y si por alguna razón yo terminando el culto voy a tomar el vehículo de cualquiera de ustedes, usted va a decir pastor, pero ¿por qué se me va a llevar el carro o la moto? ¡Aleluya! El diablo no puede venir a adaptarte y a llevarte porque ya no le perteneces a él. Porque ya no le perteneces a él. Ya no le perteneces a él. ¡Cree de Cristo! ¡Ele! ¡Cree de Cristo! ¡Ele! ¡Cree de Cristo! Segundo, la fuerza del mal. Segundo, eran unidos los profetas. Eran unidos los profetas. Toda persona que Dios consideraba que debía de ejercer su ministerio profético en Israel, se le derramaba el aceite de la Santa Usul. Primera de Reyes 19.16 Dice Y a Eliseo, hijo de Zapata La última parte Y a Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le da una orden a Elías y la orden es que él ya estaba a punto de terminar su ministerio. Dios se había considerado que el ministerio de Elías estaba llegando a su parte final. Era un hombre con una unción, hermano, sobrenatural. Era un hombre con una unción extraordinaria. Dios había considerado que debía de ungir a su sucesor y fue unido Eliseo como profeta. También eran unidos los sacerdotes. En todo 28.41 dice Y con ellos destinás a Arón a tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Eso 29.7 dice Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y lo ungirás. Es decir, el aceite que fue derramado sobre Arón indicando que Arón era el sacerdote que abría la guía del pueblo y ministrarlo espiritualmente. Eran ungidos los sacerdotes. También eran ungidos los reyes. Primero de Samuel capítulo 9 verso 16 el verso 10 y el verso 1 también fue ungido David. Tanto Saúl como David fueron ungidos. Pero hay algo particular y es que Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Es decir, un recipiente de barro en el cual almacenaban el aceite el aceite de la unción. Samuel ungió con una redoma de aceite a Saúl. Pero hay algo particular y es que a David no lo ungüe con una redoma. Es decir, no lo ungüe con un recipiente de barro donde almacenaban el aceite. Para ungir a David Samuel utiliza el cuerno de la santa unción. Es decir, el barro fue un recipiente hecho por manos de hombres. Pero el cuerno fue un recipiente hecho por la mano de Dios. Parece que como que Dios para ungir estos dos reyes los unge pero con diferentes técnicas. Yo no sé esta noche Dios qué técnica habrá de utilizar para ungirte a ti. O como rey o como profeta o como sacerdote. Pero Dios esta noche se quiere ungir a alguien. Aunque Elías no ungió literalmente a Eliseo porque la orden de Dios para Elías era que debían ungir a Eliseo como su sucesor. Dice la Biblia que Elías iba pasando por el campo donde estaba trabajando el Eliseo donde estaba arando con los bueyes que a Dios le había dado una orden de antemano al profeta Elías. Y cuando Elías ve a Eliseo varando en el campo entonces toma su túnica y sacerdotal profética y la extiende sobre Eliseo. Eliseo entiende e interpretó la e interpretó el incidente y lo aplica entonces si comienza a seguir al profeta Elías Elías era el hombre de la unción Elías era el hombre del poder Elías era el hombre que tenía la llave del reino de Dios Elías tenía la llave del reino ¿sabe una cosa hermano? era lo que Elías dijera si Elías tenía tanta unción que Elías decía que el cielo se cerraba y el cielo se cerraba y no lloría ese era el poder del aceite el poder la unción que estaba sobre el día Elías decía que no prueba solo por mi palabra es decir voy a utilizar estas llaves voy a utilizar la unción el poder la indestinura que tengo para cerrar los cielos y no va a llover hasta que yo lo diga llegó Elías a la presencia del rey y le digo ciertamente no lloverá por mi palabra y entonces acá digo no le presten atención a ese loco que está vestido ordinariamente que vive en el desierto pasaron tres años y medio y la tierra de Israel se secó ahora si busquen a Elías ahora si busquen a Elías él dijo que solo por la palabra de él descendería la lluvia y fueron a ubicar a Elías fueron a ubicar a Elías que miraron 50 hombres a ubicarlo hermano el poder del aceite el poder de la misión que había en Elías y se le llegaron 50 hombres y le encontraron por allá en una colina y el comandante del ejército le dijo varón de Dios y a él le dice si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y los consuelo desciendió fuego del cielo y los quemó a todos y salió corriendo un hombre donde antes de acá le dijo señor encontramos a Elías el hombre de la unción el hombre en el poder lo encontramos pero lo saludamos amablemente y él ordenó que descendiera fuego del cielo y quemó a todos solo escapé yo entonces acá dicen vayan otros 50 y se van otros 50 y ubican a Elías y dice varón de Dios y Elías dice si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y los quemen y descendió fuego del cielo y los quemó hermano que alunción que poder que autoridad y volvió nuevamente y escapó uno y le dijo encontramos a Elías y los saludamos amablemente y le dijo si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y los quemen y murieron todos mi señor solo escapé yo manden otros 50 ya el comandante de este ejército se fue más prevenido y dijo yo no me voy a hacer matar este hombre tiene una opción tiene un poder extraordinario y llegó humillado delante de Elías llegó humillado y le dijo un momentito mi señor perdónenos pero es que acá lo manda a llamar no ha descendido agua sobre Israel durante tres años y medio y tú eres el único que puedes abrir los cielos es decir tú tienes las llaves tú eres el único que puede abrir las cataratas del cielo entonces manda llamar a Dios que venga personalmente y me lo diga acá la cosa llena humillado delante de Elías hermanos sabe una cosa y se puede ir hacia ti en los cielos y le digo acá síguete y vete a tu casa porque una gran lluvia se aproxima se abrieron los cielos y la lluvia lo aseguró sobre la arena es el poder que no es el poder de la noción es el poder de la gente hermanos lo que tú digas acá se cumple acá y lo que tú digas acá se cumple Dios no dio el poder Dios no dio un coidad Dios no dio unción Dios nos dio unción Dios nos dio unción ¿cuántos han orado por enfermos y se han sacado? ¿cuántos han orado por enfermos y han sido sanos? ¿cuántos han orado por endemoniados se han quedado libres ¿cuántos han echado fuera demonios? ¿cuántos se han ordenado al diablo retroceder? ¿y él ha retrocedido? es porque tenemos el poder tenemos unción a la iglesia la iglesia no la pueden meter en una caja con adenados de iluminaciones a la iglesia de este costal no la pueden meter en un costal con todas las demás esta iglesia tiene la unción de Dios esta iglesia tiene la unción del santo ¿sabes una cosa? hace un tiempo un hermano me dijo un joven de la iglesia me dijo pastor estoy evangelizando a un familiar que vive en el extranjero y él está muy interesado por las cosas de Dios porque no nos da una cita y hablamos con él para que le hable de la unicidad porque le estoy hablando de las doctrinas fundamentales y él está muy inquieto él viene de tal fecha para Colombia y quiere que los entrevistemos le dije por supuesto nos dimos una cita a nosotros en la Universidad de Tuluá y nos sentamos yo estaba trabajando en la iglesia estábamos en construcción no me fui lo suficientemente fue un arreglado estaba trabajando nos sentamos en la plazueleta de la comida a esperar el hombre que ya venía cuando me dijo el joven me dijo hermano allá viene mi familiar y traigo con dos más pues ya llegaron y el hermano me presentó a su familiar me lo saludé y el familiar me presentó a otros dos nos sentamos y comenzamos a platicar entonces uno de ellos me dijo usted es pastor le dije si yo soy pastor le dije ¿de qué iglesia? le dije yo soy pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia me dijo aunque bien yo también soy pastor me dijo pastor regálenme un segundito aparte me llevó aparte y me dijo pastor dígame una cosa ¿cuál es el secreto de usted de los pentecostales? me dice pastor aquí en una de las iglesias más grandes de Tuluá donde van donde van los fiscales los abogados van los jueces van ingenieros van gente muy importante gente muy alineada pero hace 10 años estoy aquí en Tuluá y mi iglesia no pasa de ser 5 10 personas me dijo pastor ¿cuál es el secreto que ustedes tienen? ¿cuál es la estrategia que ustedes utilizan? porque es que donde ustedes abren una obra inmediatamente comienzan a crecer de una manera tremenda que les digo pastor yo respeto la iglesia porque son la iglesia un ralde que hay en Colombia que son los católicos pero ¿cuál es el secreto? ¿cuál es la pérdida? ¿cuál es la pérdida? ¿cuál es la pérdida? ¿cuál es la pérdida? y mi iglesia pastor nosotros no tenemos estrategia nosotros no tenemos secreto nosotros lo que tenemos es el poder del espíritu saludo que no aplicamos la palabra cuando los pagados en una entrada luego un partido aplicar la palabra algo tiene que suceder algo tiene que suceder lo que vamos a hacer su dieta no se hagan la verdad y el pecador llega delante de los enteros arrepentido con sus pecados es la iglesia y es la opción del espíritu santo Dios le dijo a Elías que ya había llegado su momento y entonces como su sucesor eligió a Elías el cebo entendió que su señor le estaba haciendo el llamamiento Elías era el profeta de la época Elías era el hombre de la abusión Elías era el hombre de los milagros Elías era el hombre de los milagros cualquier joven quería estar con Elías le había tocado Eliseo y entonces Eliseo comenzó a seguirlo pero en que momento es ungido Eliseo Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías Elías le dijo a Eliseo le dijo vea Eliseo yo estoy en punto de irme Dios me ha dicho que yo me voy yo no sé en qué momento pero yo me le voy a Eliseo que quieres que haga por ti antes de que sea tomado de ti Eliseo le dice esta es la oportunidad se dice Eliseo a sí mismo esta es la oportunidad que yo estaba esperando Eliseo pudo haberle dicho a Elías señor yo sé que tú eres amigo o de los generales del imperio tú eres un hombre de mucho respeto acá aunque te odia te respeta acá aunque no quiere saber de ti acá te respeta pues de Eliseo hubiese podido decir a Elías por qué no me pide un puesto allá en el gobierno por qué no le dice acá por qué no le dice a los generales que me levanten una cerca de protección contra mi familia para que cuando vengan los enemigos no los toquen no Eliseo no pidió eso Eliseo amigo este es el momento este es el momento yo sé la clase de poder y la autoridad yo sé la clase de unción que tiene mi señor Eliseo Eliseo yo no te voy a pedir otra cosa sino que una doble porción de tu poder una doble porción de la unción una doble porción de aceite de cierta sobre mi vida que un doble poder un doble poder que Dios Cristo y ese aplauso fuerte al Señor esta noche a mí le tendré que decir al Señor que no está conforme con lo que tiene esta noche alguien le tendrá que decir al Señor que no está conforme con lo que tiene pero fue ungido con una redonda de aceite yo no sé si alguien quiera una doble porción yo no sé si alguien quiera doble poder yo no sé si alguien quiera doble poder que me diga que me dice cosa difícil que has pedido una cosa te voy a decir Eliseo cosa difícil me has pedido porque lo que yo tengo es algo extremadamente sobrenatural lo que yo he recibido de parte de Dios es algo poderoso pero solo una condición Eliseo para que reciba lo que tú has pedido una sola condición si vienes el momento en que yo soy tomado de tu lado te será hecho de lo contrario no lo recibirás Eliseo entonces comenzó a estar más pendiente de su Señor Elías le dice Eliseo Eliseo quédate acá porque voy para Jericó Eliseo le dice yo mi Señor vive Keohá y vive tu alma que yo no te decaje no te voy a quitar los ojos de encima donde tú vayas yo iré y se va detrás de Elías luego el día le dice quédate acá Eliseo porque voy para que llegar Eliseo le dice no Señor vive Keohá y vive tu alma que yo no te voy a dejar voy a estar pendiente de ti en el momento en que te vayas y se va Eliseo tras Elías todo momento luego le dice Elías Eliseo Eliseo quédate acá porque voy para Jericó Eliseo le dice vive Keohá y vive tu alma que no te decaje Dios esta noche quienes quieren decir a Jesús Señor no te decaje no te decaje no te decaje no te decaje que es una doble porción de tu poder que es una doble porción del Espíritu Santo el 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 Espíritu Santo viene que venir a cruzar el Jordán cuando Eliseo cuando Elías iba cruzando el Jordán él tomó la capa la túnica y con ella golpeó las aguas las aguas del Jordán se abrieron algo que era considerado por los hijos de los propetas como un milagro que las aguas del Jordán en ese punto donde son tan caudalosas tan fuertes se detengan eso era considerado como un milagro los hijos de los propetas estaban en la ribera del río Jordán observando al hombre de la moción y a su discípulo los hijos de los propetas tenían los ojos puestos en Elías ellos no querían quitarle la mirada de encima a Elías entonces cuando Elías va cruzando el Jordán en seco Eliseo va detrás de él cuando de repente se abren los cielos y comienza a descender carro de fuego del cielo entonces Eliseo le dice al Señor entre de Israel y de a caballo y tú has arrebatado el día de la presencia de Eliseo y llevando la presencia del soberano Dios de Israel ya no había propeta ya había quedado en caer sin propeta por supuesto que no el pacto cayó el pacto cayó y el hizo mi hués desde ese momento que yo estaba esperando como el pacto en el día todo el día todo el día la salva volvieron a juntarse y en el día todo el pacto el hizo todo el pacto y en la salva y también se abrieron como señal que el dolor de poción que el aceite había salido sobre el cielo hay que ver un piño hay que decir el poder hay que decir la autoridad a la salva a la presencia de Dios esta noche a la salva a la presencia de Dios esta noche y para los que odiamos la vida del liceo el liceo es el propio de milagro el liceo hizo el nombre de milagros de los que hizo Díaz el liceo hizo siete milagros siete milagros siete milagros hizo Díaz y el liceo hizo para todos el liceo hizo catorce eso quiere decir que la opción el poder la autoridad estaba sobre el liceo hermanos se levantó feliz en Israel no voy a profetizar el milagro del liceo para que avancemos pero el primer milagro que hizo el liceo fue el que abre las aguas de forma el segundo hay sanamiento de manantial del río que estaba envenenado tercero hizo el milagro de aceite en la viuda cuarto una olla de guiso envenenada oh la sana y la de comer a más de cien personas nadie quería comer ese guiso porque estaba envenenado pero el liceo lo sanó gloria al señor la muerte del liceo o fue humildad extraordinario humildad extraordinario dice la palabra de Dios que a diferencia de miras el liceo experimentó el proceso normal de la muerte el liceo no murió el liceo experimentó la muerte experimentó en tierra oh experimentó también descomposición la gente de la ética nos quedamos sin profeta nos quedamos sin la opción nos quedamos sin el nombre del poder nos quedamos sin el nombre de la cienite nos quedamos sin el nombre de la autoridad el liceo único el liceo fue ese contado oh pero sabe una cosa es la palabra de Dios que unos jóvenes llevaban a enterrar uno de sus amigos un joven que había muerto había ya partido de este mundo lo habían pelado lo habían llorado se habían aseado sobre el centro sobre el cuerpo inerte sin vida ahora lo llevaban a enterrar ahora lo llevaban a sepultar iban llorando los muchachos a sepultar a su amigo cuando de repente a la distancia vieron un ejército melodiador un ejército enemigo que venía contra ellos y del susto dice la palabra de Dios que los muchachos soltaron el muerto y el muerto comenzó a rodar comenzó a rodar con una pendiente pero el muerto tocó los huesos de días tocó los huesos de días y tocó los huesos de días se pone de pie y está corriendo esto se llama pulsión hasta el hueso pulsión hasta el hueso pulsión hasta el hueso aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!